Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video en Davos en AC Plus. Antes de comenzar con el video, quiero pedirles por favor si se pueden suscribir a este canal. Es un canal nuevo que lo creé hace poquito tiempo y mucha gente ve los videos sin suscribirse. Si pueden suscribirse me ayudan un montón a seguir creciendo y es completamente gratuito. Sacaron la Copa Libertadores 2013 en el Ibadi, David. Me jodés. Me jodés. ¡Es verdad! Fútbol Hits, Copa Libertadores 2013, Ibadi. Y el domingo voy a ver la boca, a ver la boca de corazón. Porque este año de la boca, de la boca, salió nuevo campeón. Señoras y señores, chicos y chicas, bienvenidos al estudio, estadio y teléfono. No, mentira. Bienvenidos a un nuevo Ibadi. Copa Libertadores 2023. Ay, 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 ay. Hagan la predicción de si salgo o no salgo campeón de la Copa Libertadores. Nuevo campeonato, nivel legendario, sorteo real. Y yo voy a hacer boca, que tengo a Villa, a Benedetto, a Oscar Romero, a Luca Langoni, a Luis Fázquez, a Frank Favra, al Changuito Ceballos y no más que eso. Muchachos, acá te dan 10 minutos de tiempo extra también, chorón. Jugar. A ver mi grupo. Colo Colo, Monaga y Deportivo Pereira. Muchachos, arrancamos con la Copa Libertadores 2023. Estadio estático y esta pelota. Vamos, muchachos. Primer partido. No pongo música para concentrarme. No. Hace mucho no juego, chicos. Gol. Chicos, hace mucho no juego. Aviso. 10 millones de puntos en contra. Me la regaló. Pongaron esta. Ay, no. Chicos, hace mucho no juego. Gol, Villa. Voy a meter a Luquita Langoni. Voy a meter a Luquita Langoni. ¿Qué concentrado que estás? Bueno, pará, boludo. Perdimos en el debut. Le recuerdo a la gente, en la Copa Libertadores del 2000, el primer partido que jugó Boca lo perdió 1 a 0 con Blumin. Y después salió campeón. Así que, muchachos, Boca Juniors debut, 1 a 0 perdió. Tranquilo, muchachos, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Este partido lo gano sí o sí. Pero, ¿qué necesito para ganar ya? Un poquito de música necesita. Un poquito de musiquita necesita. Poné toco y me voy. Uh. Toco y me voy. Pero a mí me gusta escuchar la grusión acústica. Estoy podría escuchar el tema original. ¿Me bancan? Voy a poner este toco y me voy. Gol. Gol. El que canta es mi primo, no neurónicamente. ¡No! Está bajando la música, boludo. Tranquilo, Boca. Tranquilo, Boca. Aunque pongas la barrera, yo sé la mamá, verdad. Toda la vida es un baile y te pueden bailar. Aunque no me hubieras, yo verás. Segundo partido, Boca ganó por diferencia de un gol. Pausa la música. Este partido lo tengo que ganar como sea. Lo voy a jugar con el Changuito Ceballos. Ganado, caminá, Gabo. Amigo, este partido no puedo perder. Tengo que jugar bien con centrógeno. Pará. Gol. Gol. Haters. Gol. Haters. Gol, haters. Da la sensación, chicos, no me gusta agrandarme. No me gusta hablar antes de tiempo. Da la sensación de que si me pongo a jugar en serio y bien concentrado, no tengo rival. Tengo la sensación de que pueden poner jugadores nuevos, ediciones nuevas, modificar. Pero en este jueguito, chicos, hay un solo go-out. Simplemente el go-out. Chicos, cada vez que gana un partido, podemos ir en chat simplemente el go-out. Por favor, chicos, miren. Voy a jugar con Langoni. Miren cómo gana. Miren cómo gana. Miren, eh. Miren esta. Tuk. Tuk. Y tuk. Ay, no, no. Pará. Simplemente el go-out. La mejor manera de defenderse es atacante para mí. Así de sencilla. De go-out. Mirá vos. Mirá cómo me lo empatan en último minuto. Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. El tercer partido de fase de grupo, Boca lo empató 0 a 0. Y después ganó. Yo voy cuatro partidos. Perdí uno, empató uno, gané dos. Boca al cuarto partido. Llego con una derrota, con un empate y con dos victorias. Después ganó y ganó. Y salió primero. Elijan carrer, chicos. Elijan carrer. Voy a poner mi temita para desentirme un poquito más. Oh, 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 oh. Toco y me voy. La camiseta es como un Dios. Toco y me voy. No importa cuál sea el color. Y si me pintan la cara. Hoy no me voy a chicar. Cuando me muerda la pena no voy a llorar. Diferencia de dos goles de visitante a un equipo chileno. Diferencia de dos goles a un equipo chileno. 10 puntos. Si gano, estoy puntero. ¿Y quién va a jugar? Oscar Romero. Que tiene que consumar minutos. Es tan fácil, boludo. Está en la máxima categoría. Que solo va a parecer fácil es simplemente porque soy el go. Mirate que está. Mirate que está. Esta es una jugada, chicos. Paren. Ya que estamos. Puedo enseñarles a jugar. Porque hay mucha gente que juega esto y pierde. Puedo enseñarles a jugar, chicos. Miren. Esta es una jugada mucho caballo. Tenés que ir a buscar el gol como sea. Mirá. Te adelantas y la mandás afuera a propósito. Y ahí te rebote. Ah. Me tenés que agarrar bien el rebote. Paren. A ver. Me voy a mostrar de vuelta a esta jugada. Paren, paren, paren. Te adelantas y mirá. Ahí lo ras a propósito. Y ahí el rebote. Hacés esto. Y tuc. ¿Entienden? Espera que baje. Y ahí la meten por abajo. Cuando el arquero ya saltó. Ahí. Tuc. Y la manda afuera a propósito ya. Y ahí el rebote. Tuc. Tuc. Además que a veces no sale, lógicamente. Es muy jugado porque dejás tu arco vacío. Pero si sos el go, te sale. Miren, chicos. ¿Quieren que lo gane? No. Todo está en mis manos, chicos. Bueno, muchachos. Boca del 2000 hizo... ¿Cuántos puntos? 13. Y yo hice recién. A ver. 13 puntos. Gané 4, empató 1, perdió 1. Boca del 2000. Ganó 4, empató 1, perdió 1. Buenísimo. En octavos. A ver, a ver. En octavos, poquito. A ver, a ver, a ver. Ok, metió 5. Dale. ¿Con quién me toca? Con libertad. Muchachos, arráncalo mano a mano. No puedo pelotivar acá. Muchachos, me cansé de joder. Les explico cómo es el partido de ida. Generalmente, ellos vienen a la ofensiva con toda y buscan el gol. Y yo tengo que defenderme. No pude defenderme. Ahora es cuando ellos van a meterse atrás. Se conforman con este resultado. Entonces, ¿qué hago yo? Dijo pasar el tiempo. ¿Vieron cuando en la NBA hay 24 segundos? ¿Y vos esperás que pasen los 24 segundos para que sea tu última jugada? Bueno. Yo digo pasar el tiempo para que ellos piensen que los combino 1 a 0 y que va a salir 1 a 0. Cuando quieran 20 segundos... Mirá qué gachazo que meto. Huya. Huya. ¡Gol! En la bombonera hay que matarlos. Hay que matarlos a la bombonera. Voy a poner al señor Sebastián Villa. No podemos perder Villa. Vamos Villa. ¡No! ¿Pero quién es? ¡Golpipa! ¡Gol! ¡Por qué esto es boca! ¡Y por qué esto es boca, carajo! ¡Boca, boca, boca y boca! ¡Golpipa! ¡Golpipa! ¡Vamos, pipa! Simplemente, el go out. Estamos en cuarto de final. ¿Contra quién? Contra Cerro Portenio. Contra Cerro Portenio. A ver, el otro ladito. ¡Papapapapapapa! Allí nadie esperarnos un poquito más Ya nos vamos a encontrar Uno puso en semiferdecido así Nunca dudes tu real go out Cuarto de final con ser reporterio Davo, tenés que estar tranquilo Estás en tu salsa Salciemos Calma Atajala como sea Qué complicado Bien Bien Tranquilo Repensá sala Qué complicado que saca una pelota Ataca de esta manera No te metas uno más En la bombonera no remontas No, Villa Bomba 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 Ay, hay que remontar de vuelta a la bombonera Muchachos Arrancada de partido El señor del changuito se vaya Hay que ganar Hay que ganar Con chubias No importa Hay que ganar Cómo la sacaste, papá Hacete hombre, changuito Bien, papá Pipa Hacelo mierda Estamos serio empatada 30 segundos Ya sabes lo que tenés que hacer el pipón Sí, pipa Sí, pipa Sí, pipa Sí, pipa Ojo, pipa Ojo, ojo Aguantémoslo Aguantémoslo, muchachos Sacala Zafamos Sacala Bien, pipón Qué inteligente que es este muchacho Y que venga en semi El brazuca Que tenga ganas de venir Muchachos Otra vez remontando Otra vez a la boca Y en semi Nos toca Flamengo Flamengo En semifinales Y arrancaré Esta semifinal Jugando de arranque Con el señor Frank Favra Le da la chance De jugar Favra, confío muchísimo en vos De aire de volea Ah, era buena A ver Bien, bien, bien Bien, bien Bien, carajo Este resultado nos conviene Tratemos de aguantarlo Vamos, ¿eh? Hacemos el cuarto No, pelotudo Flaco ¿Qué haces? No te lo puedo creer, boludo Mirá que gol regalamos al pido, amigo Arranco la vuelta con Luis Báquez Necesito estar bien defensivamente Necesito sacar tu... Pelotudo Pipón Perdón que te rompa las pelotas Quería que descanses Pero no puedo Haceme pasar a la final Por favor, te lo pido Necesito que salga Para que la gente lo aplaude Sale, en esto Entra Luca Langone Olé, 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 olé Pipa Pipa Olé, 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 olé Pipa 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 Atención La final Nada más y nada menos Que contra Estoy listo Voy de arranque Con mi pollito De arranque Voy a ir con el señor Luca Langone Final de Copa Libertadores Langone contra Matías Suárez Atención Arranco el partido Devolví a Langone Ay, le pifiaste Langone Me rompó mal la pelota Matías Suárez Dale, ¿quién sigue? ¿Quién es ese Solari? Dale, 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 dale Dale Langone Sacá la Coca-Cola Nene No, ay Es que estaba pensando En evitar a la Coca-Cola Si me olvidé la pelota Ahora quiero meter a Beneto Salí, Borja Colibrijo Quiero meter a Beneto ¿Cómo puedo pausar? Terminado Cambio, juez Beneto Te necesito que lo aguante ¿No? Gol Pipa Pipa Estás loco Pipa Estás loco Pipón Ay, no Ya está juez Simplemente El Goat Legendario Simplemente El Goat Muchachos No me quiero agrandar Pero es la primera vez Que juego A esta edición De Copa Libertadores 2003 Y en mi primer intento Simplemente El Goat Estás loco Pipa Aquí Bien Tienpan 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 Beneto Mineto No Tienpan